En el uso de la palabra, el diputado Pablo Carro. Muy bien, muchas gracias, presidente. Agradecerle al presidente de nuestro bloque la mención a otro gran dirigente sindical de Córdoba, Agustín Tosco. Agustín Tosco y el negro Atilio López, siempre vivos en el corazón del pueblo trabajador. Y también dijo, retomo algo que dijo Máximo hace un momento. Entonces dijo, tenemos la actitud vital de siempre aprender de los diputados que más saben. Y la verdad que este nunca es tan apropiado, porque en verdad no soy yo un tributarista ni manejo temas de finanzas internacionales. Así que agradecer a los miembros, tanto del oficialismo como de la oposición, que hicieron aportes sustanciales. En particular, a Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuestos, que ha hecho aportes sustantivos para hacer de un proyecto bastante tosco, como era el mío en el origen, en un proyecto que se pudiera votar. E incluso al diputado Pastori, que en verdad hizo unos aportes que han mejorado sustancialmente el proyecto. El proyecto es muy sencillo. Le prohíbe a personas físicas, perdón, personas humanas o jurídicas que tengan cuentas en países o lugares a los que llamamos habitualmente paraísos fiscales. Como bien dijo el diputado Heller, lo más propio es hablar de guaridas fiscales. Y aquellos que tengan probada evasión fiscal. Es decir que me parece que es muy importante que el Estado tenga una herramienta que le permita distinguir entre aquellas empresas que cumplen con sus obligaciones y aportan al desarrollo del país. Y aquellas otras empresas que, por medio de intríngules legales y contables, se dedican a evadir impuestos. Me parece que en un tiempo en el que el Estado está haciendo un tremendo esfuerzo fiscal para atender las necesidades que ha generado la pandemia, es muy importante que cada peso del presupuesto vaya allí donde se necesita. Y hoy en verdad se necesita en salud, se necesita en educación, se necesita en seguridad social, se necesita en la protección de los puestos de trabajo y se necesita en la reactivación económica. Y además también señalar algo que me parece muy importante, porque este es un proyecto que seguramente vamos a votar prácticamente todos los bloques e interbloques de la Cámara. Y me parece que es una señal muy importante para el resto del mundo, porque el Foro Económico Mundial señala que los Estados en el mundo dejan de recaudar 200.000 millones de dólares por año por esta fuga de capitales que van a parar a las guaridas fiscales. Se estima que el 40% de las ganancias que obtienen las empresas transnacionales, todos los años van a parar a estas guaridas fiscales. Y que solo el 10% de las compañías que ponen su plata en estas guaridas fiscales justifican el 98% de esas cuentas. Por eso me parece importantísimo que podamos tratar este proyecto. Y para no tomarnos más tiempo, porque en verdad la jornada se ha extendido. Diputado Suárez Lastra, hay un compañero suyo dirigiendo la palabra. Le pido que seamos respetuosos, ¿no? Gracias, Presidente. Quiero señalar las dos, tres correcciones que le estamos haciendo al proyecto en este momento. Una es la que ya mencionó el diputado Heller, que en el título del proyecto de ley, en vez de hablar de paraísos fiscales, hablemos de guaridas fiscales. Luego, una pequeña corrección en el artículo 2. Leo cómo estaba presentado, cómo está en el orden del día. Dice, son sujetos de la presente ley las personas humanas o jurídicas residentes en el país que, y decía, tengan algún tipo de domicilio y o registro tributario de bienes físicos y o financieros en jurisdicciones no cooperantes o jurisdicciones no cooperantes o jurisdicciones de baja o nula tributación, reemplazar el tengan algún tipo de domicilio y o registro tributario por sean titulares. Es decir, que quedaría de la siguiente manera. Son sujetos de la presente ley las personas humanas o jurídicas residentes en el país que sean titulares de bienes físicos y o financieros en jurisdicciones no cooperantes, etcétera, etcétera. Tal como continúa el resto del articulado. Y un párrafo que habíamos incorporado en la reunión de comisión, al final del inciso A del artículo 3, consideramos que es mejor pasarlo detrás del inciso B para que ese párrafo que ahora voy a leer nuevamente corresponda o huelga tanto para el inciso A o el inciso B del artículo 3. Y es el último párrafo que vuelvo a leer por las dudas, que dice, lo expuesto precedentemente no será de aplicación para las leyes que instrumenten regímenes de moratoria o blanqueo que permitan el acogimiento de personas jurídicas o humanas que hayan sido sancionados con multas por infracciones dolosas en los términos de los artículos 46 y 48 de la ley 11.683 y sus modificatorias incluso estando firmes. Esto no produce ningún cambio, sino que mejora el sentido de la redacción. Y seguramente el diputado Pastori, como ya hizo en la reunión de comisión, pero seguramente él va a hacer la propuesta de inclusión que seguramente irá a aceptar el diputado Heller porque así lo hemos conversado. Dicho esto, yo estoy en condiciones de dejar el uso de la palabra. Me parece importantísimo que podamos aprobar este proyecto de ley. Vamos a estar dándole un mensaje muy importante al mundo. Sabemos que uno de los problemas centrales que tienen las democracias en todo el mundo tiene que ver con la fuga de divisas que van a parar a estas guaridas fiscales. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Pablo Carro. Gracias. Gracias.